Como la semilla Quema nueva vida En esta primavera Una nueva era Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz Todo es así Regreso a la raíz Tiempo inquieta En tu luz La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas Y al desierto Y al desierto Y al desierto Como la semilla Quema nueva vida Quema nueva vida Y al desierto Se vuelve verde Y las montañas Quema nueva vida Y al desierto Y al desierto En esta primavera Nuna nueva vida y 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